Washington ha dejado plantada a la nación ucraniana y ahora la Unión Europea debe cargar con el desastre ocasionado por la directa injerencia de la administración Biden en avivar las llamas del conflicto en la frontera de Kiev y Moscú, dejando a Ucrania bajo la responsabilidad de una élite que ahora no sólo debe proteger a un miembro no oficial, sino también asumir las consecuencias por su respaldo a Washington contra el Kremlin, sin mencionar que ahora su voto será aún más irrelevante en las próximas decisiones a tomar por los mandatarios con respeto a la olvidada Ucrania. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación, quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande A causa del retroceso que la Casa Blanca ha dado tras la última llamada entre Vladimir Putin y Joe Biden, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, se ha visto en la necesidad de visitar territorio ucraniano para demostrar su respaldo a la administración Zelensky. Estoy aquí para mostrar el apoyo de la Unión Europea a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, expresa en su cuenta de Twitter Borrell sobre su visita a la nación que se extenderá por tres días, la cual se da bajo un panorama nada alentador para la Unión Europea y Ucrania, ya que durante la llamada entre los dirigentes de Washington y Moscú, Biden prometió a su homólogo no emplazar armamento de ataque en la nación ucraniana. Esto tras la contundente advertencia de Putin de romper completamente las relaciones diplomáticas con la potencia del norte si daban luz verde a sus sanciones contra el Kremlin, las cuales han surgido como una forma de, entre comillas, protección a Ucrania. Sin embargo, el escenario parece haber cambiado y ahora con una Ucrania relegada por Washington, la Unión Europea ha salido a la defensa de Kiev y por supuesto del conglomerado europeo. Quiero enfatizar que Ucrania, como cualquier otro país del mundo, tiene derecho a elegir sus alianzas y asociaciones políticas o de seguridad, expresó Borrell durante una entrevista y además agregó, nadie decidirá cosas relacionadas con Ucrania sin Ucrania. Pero opuesto a sus declaraciones, la administración Biden parece más enfocada en responder a las demandas de Moscú en materia de seguridad tras las tensiones existentes en las fronteras con Ucrania. Y por si dejar a la nación ucraniana bajo el respaldo de la Unión Europea sin ser un miembro oficial de la misma fuera poco, el temor de la Unión también se encuentra en ser relegada por Moscú y Washington en sus próximas reuniones sobre el equilibrio de poder en territorio europeo y la reducción de las tensiones entre Moscú y Kiev. Esto debido a que, previo a la llamada entre los mandatarios, Joseph Borrell expresó, cualquier discusión sobre la seguridad en Europa debe contar con su participación, refiriéndose directamente a Bruselas. Sin embargo, su petición, al igual que la importancia de Kiev en las cartas de la administración Biden, está fuera de su interés y además recibió una respuesta nada alentadora por parte de la administración Putin. No tiene sentido sus pretensiones ni nadie tiene derecho a hacerlo, expresó la portavoz del Ministerio de Exteriores del Kremlin, María Zajarova, quien además agregó, la Unión Europea se comporta de manera rara y en muchas ocasiones de manera inadmisible. Y opuesto a la inclusión y protección de la Unión Europea y Ucrania, respectivamente, Biden se prepara para recibir las exigencias en garantías de seguridad de Vladimir Putin para su nación y dar un alto específicamente a la injerencista avance de la OTAN en las cercanías de Moscú. En este encuentro, que se llevará a cabo en Ginebra el 10 de enero, la portavoz María Zajarova ha sido contundente con la principal objetivo que el Kremlin busca alcanzar. Exigiremos firmes garantías de seguridad para Moscú, expresó en una rueda de prensa. Pero además del acuerdo entre la administración Putin y Biden con respecto a las garantías de seguridad exigidas por el Kremlin, también incluirá un tratado sobre medidas de seguridad entre Moscú y la OTAN. Y tras haber sido parte de los planes injerencistas de Washington en Ucrania con Moscú, Zajarova también realizó fuertes señalamientos a la Unión y señaló, la Unión Europea es responsable de haber hecho mucho con sus propias manos para incrementar las tensiones. Adicional a estas declaraciones, la portavoz del Kremlin también agregó, al son de acusaciones no fundamentadas, etiquetó en sus doctrinas a nuestro país como un reto estratégico. Ante este escenario, la Unión Europea no solo se ve fuera de las reuniones de su entre comillas compañero Washington y Moscú. Mientras hace menos de un mes, la Unión realizó la aprobación de alrededor de 31 millones de euros para las Fuerzas Armadas Ucranianas. Esto tras una decisión adoptada por la Unión que permitiría emplear fondos del Mecanismo de Paz Europeo para financiar políticas en materia de defensa y seguridad, permitiendo a Ucrania reforzar sus unidades logísticas de movilidad y apoyo contra ciberataques. Una decisión que daría respuesta a la decisión de Biden de no emplazar más armamento a Ucrania para evitar mayores problemas con la administración Putin, previos a sus negociaciones en Ginebra, que también buscan poner un alto a sus aliados de la OTAN. Y en la respuesta de Washington contra Moscú, Borrell debe mantener su postura en que la seguridad de Ucrania y la región europea, por lo cual expresó, esto no se puede discutir sin todos los actores importantes en la mesa. Mientras tanto, la nación dirigida por Zelensky continúa en la espera de recibir mayor apoyo de la Unión Europea tras el repentino alto de Biden en sus acciones injerencistas contra Moscú, a través de armamentos de apoyo a Kiev. Por su parte, los diplomáticos de la Unión Europea hacen lo posible por mantener lo poco que quedó de su unión con Washington en apoyo a Kiev. Una situación expresada de la mejor manera por uno de los ministerios de la nación ucraniana. Esta visita pretende confirmar el apoyo de la Unión Europea en un momento de acciones por parte de Moscú, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores de la administración Zelensky sobre la presencia de Borrell en Kiev. Es así como Ucrania se ha visto olvidada por la Casa Blanca y ahora la Unión Europea no solo debe encargarse de las consecuencias ocasionadas por Biden y sus aliados, sino también cargar con un miembro no oficial contra un Moscú que no se rendirá hasta poner un alto a los ataques injerencistas contra su nación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.